... Tenemos aquí con nosotras y con nosotros a Andrés Sajo Lázaro, que es el director de Educación Escolar de Servicio Español para la Internacionalización, siempre me trabo, de la educación, el SEPIE, que es más fácil decir. Tenemos la suerte de que es un gran orador, vais a ver cómo enseguida os va a engañar, os va a engatusar como el flautista de Amelín y vais a ir corriendo a presentar proyectos Erasmus porque cuando él te lo cuenta, tú quieres estar ahí. Es algo que dices, ¿y yo cómo es que no estoy en esos proyectos con todo lo que me están ofreciendo, con todo lo que supone la oportunidad de compartir, de aprender, de enseñar? Y bueno, pues ya que estamos aquí, si te parece, empezamos directamente. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ahora ya todo va a ir para atrás, ¿no?, porque después de esta presentación de gran orador no sé si realmente llegaré a eso. Nada, para mí es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra por la invitación. Y lo primero que tengo que decir es enhorabuena, ¿no? Enhorabuena al Departamento y enhorabuena a Crena por conseguir un consorcio, además tan ambicioso, tan centrado en las políticas y en los objetivos europeos y del que, desde luego, tanto vosotros como luego nosotros de la Agencia Nacional, pues esperamos mucho, ¿no?, porque esperamos que sea un proyecto de cuyo desarrollo salga un impulso muy importante también para los primeros proyectos, ¿no?, que se van a desarrollar por los centros educativos aquí en Navarra. ¿De acuerdo? Entonces, nada, muy bien. Me pedía Maribi que contextualizara un poco las líneas generales del programa Erasmus Plus y con alguna referencia también al proyecto y es lo que en una breve presentación quería hacer, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a hablar de cuestiones un poco generales. Pido disculpas a unas pocas personas con las que nos hemos reunido antes porque habéis sabido diapositivas que antes ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Y algunas luego ya intentando aterrizar. Porque todos, entiendo que sois todos representantes, no sé si equipos directivos o directores o directoras de centros educativos, que estáis como socios en este consorcio, ¿de acuerdo? Y la línea de trabajo que os queremos plantear es, primero, que aprovechéis todas las ventajas que el consorcio supone, todas las ventajas del trabajo, bueno, primero, de adentraros en el programa Erasmus Plus de la mano de una cosa ya hecha, lo cual es una gran ventaja, no tenéis que, bueno, simplemente habéis tenido que decir, sí, queremos participar, no tenéis que presentar un proyecto, etcétera, que aprovechéis la ventaja que supone poder trabajar también de manera cooperativa en centros de diferente tipo, que en otras ocasiones a lo mejor podéis estar más separados, y que además que esto sea un primer paso para que, una vez que vosotros lo decidáis, el siguiente paso sea que vosotros a nivel de centro trabajéis con vuestros objetivos específicos de centro y con vuestro proyecto específico, ¿de acuerdo? Entonces esta es la línea de lo que os quería comentar. Y esto requiere que, bueno, que os presente un poco en líneas generales el programa, en qué consiste, etcétera. Bueno, la enhorabuena que ya está dicho, la reitero nuevamente. Cuando alguien se plantea participar en Erasmus Plus, ¿de acuerdo? Desde un centro educativo, de luego, lo primero que se hace es plantearse para qué, o sea, para qué todo esto, ¿no? Pues la idea fundamental es que Erasmus Plus es un programa para la internacionalización de la educación, ¿vale? Y esto significa, esto son palabras realmente grandes, ¿no? Pero significa que muchas de las cosas que estáis haciendo en vuestros centros ya, ¿de acuerdo? Le podéis dar un carácter internacional. O sea, la internacionalización puede suponer un marco transversal al desarrollo de vuestras actividades. Que estáis trabajando en inclusión, pues podéis embarcarlo en la internacionalización. La internacionalización debe decir que esto sea un elemento, digamos, que os aporte. Y además que es un elemento que os aporte, que sea bueno para el centro, que sea bueno para vuestros centros. Porque además en internacionalización trabajamos en una línea, claro, que es en un método de trabajo que es muy motivador. Y es que, como es la movilidad, o sea, la movilidad, el encuentro, el viaje, es algo... Ese es el medio, no es el fin, aunque a veces se piensa que ese es el fin, pero no, ese es el medio. Pero es un medio muy atractivo, porque a todos nos gusta ver otras realidades educativas, ¿no? A todos nos gusta cooperar con otros colegas en otros países, ¿no? Y ver cómo trabajan en sus centros y aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. Entonces, esta es la línea. Sabemos plus un programa para internacionalizar la educación, porque sabemos que la internacionalización genera innovación. Y con un objetivo claro, que es el objetivo de mejora, ¿de acuerdo? O sea, lo que vais a presentar o vais a participar en proyectos Erasmus, ¿de acuerdo? A partir de ahora, no me cabe ninguna duda, y además de manera continuada, con la dimensión que cada centro necesita, pero con la idea de fondo de mejorar, ¿de acuerdo? Esa es la idea que tenemos que tener de fondo. Bueno, el programa es un programa conocido. Es el programa seguramente más reconocido de la Unión Europea. Es un programa que ahora estamos empezando el periodo 21-27 y que cuenta con muchos fondos, ¿de acuerdo? Muchos fondos quiere decir, para este periodo 21-27, 28.000 millones de euros. Bueno, cantidad que se nos escapa. Pero el anterior programa, el del 14-20, tuvo poco más de la mitad de esto. O sea, que esto es mucho dinero, ¿vale? Es mucho dinero, lo aseguro. No solamente la cifra, que parece que nos desborda, pero también es mucho dinero. Y es un programa que tiene cuatro prioridades, ¿de acuerdo? Y que esto es importante que lo conozcáis. Es una prioridad que tiene que ver con la inclusión. Es fundamental, ¿vale? Y esto, yo creo que es, además, enmarca perfectamente o encaja perfectamente, mejor dicho, con el proyecto en el que estáis, ¿de acuerdo? Con la inclusión. Con la inclusión en el sentido de que Erasmus Plus es un programa para que participe en todo tipo de instituciones, independientemente de su tamaño, ¿vale? Porque rápidamente asociamos, ah, Erasmus, universidades, ¿no? Universidades son una parte, ¿de acuerdo? Fundamentales, por supuesto, en el programa, porque es, además, lo más conocido. Y lo que ha movido durante muchos años a más gente en Europa, y posiblemente lo que, pues bueno, lo que ha hecho que Europa sea lo que es hoy en día, ¿no? Es capaz de dar una respuesta así rápida a grandes retos como los que estamos viviendo en estos tres últimos años, que llevamos tres años de AUPA, ¿eh? Bueno, dos años y pico de AUPA. Bueno, pues, o sea, para instituciones de todo tipo y también para personas de todo tipo, porque el objeto fundamental es que cualquier tipo de persona, independientemente, bueno, y especialmente las personas que se enfrentan a obstáculos variados, obstáculos por la razón que sea, ¿no? Obstáculos de género, de raza, de situación socioeconómica, de discriminación por orientación sexual, por la razón que sea, de acuerdo, tenga su cabida en el programa, ¿vale? Esto es lo que tiene que ver, o a esto llamamos inclusión y diversidad. Otra, la transformación digital, elemento absolutamente fundamental que la pandemia, además, ha venido a demostrar lo esencial que es, sin ninguna duda, el trabajo en torno o a favor del medioambiente de lucha contra el cambio climático, estamos en una crisis climática, es evidente, ¿no? Y, digamos, vosotros como beneficiarios asumís, ¿de acuerdo?, que como centros educativos, ¿no?, y en este caso como organización coordinadora por parte del CRENA, que, bueno, o sea, que sois sensibles a los problemas ambientales, que vais a desarrollar actividades que tienen que ver con la protección del medioambiente y con la concienciación en cuanto al cambio climático, ¿de acuerdo?, esto es una cosa que es una prioridad transversal del programa y, por otra parte, con la participación en la vida democrática y la importancia que tienen los valores europeos, ¿no?, que tenemos que recordar siempre de solidaridad, de Estado de Derecho, de respeto de derechos humanos, de acuerdo, de igualdad, etcétera. Es un programa que hay para todos los sectores de la educación, ¿de acuerdo?, y aquí estamos, este proyecto en el que estamos es de educación escolar, es decir, llamamos educación escolar a todo lo que va de educación infantil hasta bachillerato, ¿de acuerdo?, entonces todos los centros educativos que sois socios en este proyecto trabajéis en el ámbito de la educación escolar. Es un programa que no es simplemente que, digamos, que se da dinero para hacer cosas, sino que lo que se hace está contextualizado en las grandes líneas de políticas europeas, ¿de acuerdo?, y el marco político europeo es el espacio europeo de educación para el año 2025, ¿de acuerdo?, esto es un documento, la verdad, es un documento muy sencillo, pero muy, muy trascendente, ¿no?, porque se plantean los objetivos de ofrecer una educación de calidad para todos, que es lo que vosotros hacéis, de promover el conocimiento de lenguas, Europa es un continente muy diverso en todos los sentidos, también en el ámbito lingüístico, para entenderse es necesario conocer lenguas, hay lenguas más próximas a las nuestras, otras menos, y hay objetivos de que, en el sentido de que todos los niños y niñas europeos tengan la posibilidad de estudiar, no haya una lengua extranjera desde una edad temprana, sino una segunda lengua extranjera, hemos hecho grandes avances en una primera, y ahora en estos años tendremos que avanzar también hacia una segunda lengua extranjera, en donde pasar un tiempo en el extranjero sea el estándar, ¿de acuerdo?, es decir, que cualquier docente o cualquier alumno tenga esta oportunidad, o sea, que no sea una cosa específica para aquellos que tienen más poder económico, ¿de acuerdo?, o más capacidad, ¿no?, porque están muy conectados y tienen fácil acceso a la información, sino que realmente cualquier persona tenga esta oportunidad, que sea un estándar, con el significado que usted tiene, la promoción de la identidad europea de la que ya hemos hablado, el reconocimiento de estudios automáticos en la Unión Europea, en este caso a nivel de bachillerato. Plantea este espacio europeo que hace una serie de dimensiones, como la mejora de la calidad, la inclusión y la igualdad de género, simplemente por mencionar una inclusión, hemos hablado ya de inclusión, y luego vamos a seguir hablando mucho, de igualdad de género, no sé, con objetivos tan sencillos, por ejemplo, hay líneas para promover, y hay proyectos además en este sentido, para promover que haya más niñas estudiando itinerarios académicos que vayan hacia las ciencias, por ejemplo, ¿no?, porque hay un déficit en estudios científicos de chicas, ¿no? Bueno, pues esto es una de las líneas, entre otras que hay, que tienen que ver con la igualdad de género, la transición ecológica, hemos hablado ya, la transición digital, el apoyo y mejora del profesorado, por ejemplo, hay unos premios nacionales, de los que vais a oír hablar cada vez más, se llaman los premios a la innovación educativa, en su, el acrónimo en inglés es EITA, ¿de acuerdo?, el año pasado tuvimos los primeros, este año vamos a hablar de los segundos, y este año, por cierto, la temática tiene que ver con, va a tener que ver, este mes de abril tenemos que empezar un poco el proceso de selección para proyectos finalizados que vayan a abordar cuestiones que de alguna manera tengan que ver con la sostenibilidad, ¿no?, pero hay una, hay entre sostenibilidad y también creatividad, hay una, hay una línea europea muy interesante que se llamaba House, ¿de acuerdo?, que fue un arquitecto de la primera parte del siglo XX, de crear espacios que sean sostenibles, agradables a las personas, ¿no?, vivibles, ¿no?, entonces, en este contexto, además, la calidad de espacios que los centros educativos pueden ofrecer también influyen mucho en el tipo de cosas que se hacen en los centros, ¿no?, entonces, hay una línea aquí de trabajo muy interesante. Bueno, refuerzo de la vocación superior, dimensión geopolítica, el programa Ramos Plus tiene tres acciones clave, la acción clave 1, la acción clave 2 y la acción clave 3, vuestro proyecto es de la acción clave 1, que es un proyecto de movilidad, ¿de acuerdo?, en este caso, de movilidad del personal, porque en la acción clave 1 no solamente hay movilidad del personal, también hay movilidad de los estudiantes, ¿vale?, en vuestro caso, vuestro proyecto es de movilidad de los estudiantes, y, perdón, del personal, y hay más cosas dentro de la clave 1. De la acción clave 2 hay proyectos de cooperación, ¿no?, antes nos recordaban, bueno, aquí hay proyectos de diferente escala, pero nos recordaba una profesora que está aquí de la UNAD, ¿no?, de la Universidad Pública de Navarra, que acaban de presentar un proyecto de asociaciones de cooperación, y hay también otro tipo de proyectos. Dentro de la acción clave 2 también está la plataforma eTwinning, yo estoy seguro que muchos estáis metidos en la plataforma eTwinning, ¿no?, ¿estáis en la plataforma eTwinning?, ¿sí? Bueno, pues, es una plataforma educativa, con miles de proyectos abiertos, además que proyectos que pueden ser muy sencillos, de gran impacto, en este caso es cooperación de tipo virtual, ¿de acuerdo?, y es también una buena manera de empezar en Erasmus, y otras plataformas educativas europeas. El objeto del diseño que tiene el nuevo programa Erasmus Plus tiene que ver con esta frase, es decir, con crear un acceso que sea sencillo, que sea continuo, ¿de acuerdo?, y que sea masivo, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, la idea de que recibir fondos de Erasmus por primera vez debe ser sencillo, para vosotros, para los socios de este consorte, está siendo muy sencillo, ¿no?, digamos que os habéis involucrado en el programa, ¿de acuerdo?, a partir de la invitación que os han hecho, y entonces, bueno, pues es como, bueno, sois socios de un proyecto. Una vez que estéis en el programa, os quedéis en él, ¿de acuerdo?, porque nos parece que es importante, y esto ocurre siempre, también os digo que esto no va a ser ningún problema, porque vais a tener experiencias, los que no lo hayáis tenido todavía, que van a ser muy buenas, no me cabe ninguna duda, en la mayor parte de los casos, y si hay alguna que no es del todo buena, pues, bueno, así es la vida, ¿no?, siempre llegas a un sitio con grandes expectativas, y dices, bueno, pues no eres exactamente lo que yo pensaba, bueno, también ocurren estas cosas, pero también tenemos posibilidades de mejorar, teniendo en cuenta también que hace falta tiempo, es decir, que no todo el mundo tiene una estructura en sus propios centros educativos suficientemente potente para poder hacer mucho desde el principio, sino que es necesario este tiempo, y que además con la idea de que, bueno, podáis encontrar, cambiar, añadir socios de manera fácil y de manera flexible a lo largo del desarrollo de vuestro tiempo en Erasmus, ¿vale?, con esta idea. Vamos a hablar un poco de proyectos de movilidad, inicialmente, en el cual se encuadra el vuestro, ¿vale?, que son proyectos de movilidad de alumnado y de personal, aunque en este caso vuestro proyecto es exclusivamente, que está coordinado por una administración educativa, en este caso de movilidad de personal, ¿no?, de profesorado, en este caso, porque la idea a nivel de centro, y estoy seguro que llegaréis a esto, dentro de esta acción clave que llamamos la acción clave 1, estos proyectos de movilidad, es crear una gran red europea, o sea, una gran red europea de miles de centros educativos que colaboran y que intercambian alumnado y profesorado, ¿de acuerdo?, este es el objetivo que tiene el programa, y que además tenéis para ello dinero, ¿de acuerdo?, cientos de millones de euros, ¿de acuerdo?, para que podáis hacer esto. Entonces, bueno, esta es la idea y este es el marco que tiene el programa. Hay dos maneras de participar en proyectos K1, uno es a través de un proyecto acreditado, ¿de acuerdo?, que es el vuestro en el que estáis, este que llamamos K121, que, bueno, imagino que ahora el acrónimo no os dice mucho porque no es lo importante, pero este es el, Crena, en este caso, obtuvo una acreditación Erasmus, ¿de acuerdo?, en la primera convocatoria, en la convocatoria 2020, y presentó una primera solicitud de fondos, que llamamos K121, en la convocatoria 2021, y una segunda solicitud de fondos en la convocatoria 2022, ¿vale?, y, bueno, cualquier caso, es como el lanzamiento oficial, ¿no?, de este consorcio, que es un consorcio muy ambicioso, es de los consorcios más grandes que hay, yo creo que es el segundo más grande que hay en España, o sea que es un consorcio muy, muy ambicioso. Pero también para cuando os planteéis, digamos, una participación más individual como centro educativo, también os digo que no es necesario estar acreditado, también es importante participar, o también se puede participar sin tener la acreditación, es decir, haciendo un proyecto individual como centro, que tiene sus limitaciones, son un máximo de 30 movilidades, pero 30 movilidades son bastantes para un centro educativo, ¿vale? Entonces, estas son las dos vías. Independientemente de la vía por la que vayáis, bien como acreditado, como no acreditado, el tipo de actividades que se pueden hacer son las mismas, ¿vale? De movilidad. Y las actividades de movilidad son las que están en este menú, ¿de acuerdo? Que hay aquí, que como veis, hay movilidad del personal, que son las que vais a hacer vosotros, movilidad del alumnado y otro tipo de actividades. Movilidad del personal como aprendizaje por observación, ir a visitar un centro educativo de cualquier país del programa, países del programa son todos los países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Además de Islandia, Noruega, Liechtenstein, que es un mini país, Turquía y Macedonia del Norte. O sea, tenéis 32 países, ¿de acuerdo? Con miles de centros educativos que se pueden ir a visitar y a observar durante unos pocos días. Y muchas de las movilidades que tenéis, decidme si me equivoco, tienen que ver con aprendizajes por observación, que es una cosa, de lo que siempre merece la pena. O sea, que vosotros enviáis docentes de vuestro centro, ¿de acuerdo? O vosotros y están allí durante unos días, o estáis allí durante unos días observando cómo se organiza el centro, qué metodologías se utilizan, cómo se desarrollan las clases, cómo son los espacios, qué aspectos organizativos del centro desarrollan. Básicamente, con la idea de que lo que veáis que sea interesante, ¿de acuerdo? Pues lo traigáis, ¿de acuerdo? Y lo podéis implementar si os resulta interesante en vuestro centro. Eso es aprendizaje por observación. Estancias de enseñanza, que es ir a impartir docencia, ¿de acuerdo? A otro país, requiere, digamos, un nivel de conocimiento del que envía y el que acoge un poco mayor, lógicamente, es más exigente, o participar en cursos y formación, que no sé si en el contexto del proyecto también tenéis cursos y formación de este tipo. Me dice Maridy que sí, bueno, pues también hay este tipo de actividades. Bueno, estas son las actividades que vais a desarrollar, ¿vale? En un número determinado para cada uno de los centros. Pero cuando hagáis vuestro propio proyecto, al año que viene, o dentro de dos, o cuando vosotros decidáis, vais a poder hacer, y esto es claro, es algo muy rico desde el punto de vista del centro, también movilidad alumnado. Movilidad alumnado para, por ejemplo, en formato de grupo, ¿no? Para que trabajéis con un centro educativo de cualquier otro país, ¿de acuerdo? Enviéis a un grupo de ocho, diez niños, niñas, chicos, chicas en función de la edad de cada uno, de cada centro, y estéis trabajando con el centro de Francia, de Italia, de Portugal, de Islandia, de Noruega, no sé, del país que sea, ¿de acuerdo? Alguna temática que sea relevante para vosotros, ¿de acuerdo? Movilidad en grupo, con profesores acompañantes. Movilidad individual de corta duración o individual de larga duración, ¿de acuerdo? En este caso es que el alumno o la alumna está durante un tiempo determinado viviendo con una familia en el otro país y asistiendo a clase en el otro país, ¿de acuerdo? Al instituto normalmente porque la mayoría suelen ser de secundaria, aunque ya hay algún centro, el otro día estaba hablando con un director de un colegio que sería el primero, me dice, estoy viendo cómo implementar ya movilidades de larga duración para alumnado de primaria. Pues muy bien adelante porque serán seguramente las primeras que tendríamos, ¿no? Bueno, no sé, las familias pagan dinero por hacer esto, empresas intermediarias y cosas de estas cuando vosotros lo vais a poder hacer en el futuro, si queréis, ¿de acuerdo? Con acuerdos, además de estudios entre dos centros educativos, ¿no? Entre vosotros y el centro educativo de acogida cuando decidáis. Podéis acoger también a expertos invitados, os podéis traer cualquier experto o cualquier persona que sepa de un tema que sea relevante para vosotros a que esté de otro país, tiene que ser en este caso, porque el contexto simple es europeo, a que esté con vosotros durante unos días y podéis acoger también a profesores noveles, igual que seguramente tenéis a profesores que están haciendo el grado de infantil o de primaria o el grado de secundaria en vuestros centros que van a hacer las prácticas, también os podéis traer a chicos y chicas que están estudiando para ser docentes en otros países y que están buscando un centro aquí, ¿no? O sea que es una posibilidad que tendréis, además de organizar visitas preparatorias. Cuando decidáis presentar, si decidís presentar en alguna ocasión un proyecto individual K-122, tenéis que saber que es un proyecto de centro, con perspectiva de centro, ¿vale? No es un proyecto de un profe que hace algo con un grupo de alumnos, no es un proyecto con perspectiva de centro siempre, el plazo seguramente será en febrero, más o menos será en febrero de todos los años, el próximo, este año hemos tenido ya pasado, pero en el 23, en el 24, habrá un plazo en el mes de febrero, son proyectos que duran de 6 a 18 meses, que vosotros decidís la fecha de comienzo entre el 1 de junio y el 31 de diciembre y que podéis solicitar 30 movilidades como máximo sin contar acompañantes y visitas preparatorias. Se hace una solicitud online y, bueno, se puede pedir uno por convocatoria y obtener un máximo de tres subvenciones durante cinco años, ¿no? con la idea de que, bueno, una vez que paséis por aquí, digamos que, o si queréis pasar por aquí, pues tampoco es obligatorio, no os quedéis aquí sino que vayáis a algo más estable como es la acreditación que ahora os presento brevemente. Este proyecto se evalúa, ¿de acuerdo? Y en base a esto pues hay un ranking y, bueno, y se conceden, ¿no? En base a los objetivos y las actividades que se plantean. Y luego, el otro formato de participación son las acreditaciones, ¿de acuerdo? Que es un formato común para tres sectores, para educación escolar que es en el que estamos, formación profesional y educación de personas adultas. Estar acreditado, claro, es lo que tiene ahora mismo CRENA y ahora os presento también más centros en Navarra que están acreditados. La idea es estar acreditados como tener un socio, un carnet de socio en el programa Erasmus Plus. Una vez que has obtenido la acreditación y que la hemos aprobado porque habéis establecido un plan Erasmus eficaz, claro, para una serie de años, tenéis ya el marchamo de la acreditación y directamente todos los años en base a esos objetivos que habéis planteado en vuestro plan Erasmus podéis solicitar fondos. Este año quiero hacer 7 movilidades, este año quiero hacer 30, este año, ¿de acuerdo? Porque ya habéis demostrado, ya no tenéis que justificar nada más. Entonces tenéis ya esta vía libre para transitar en Erasmus durante una serie de años, ¿no? La acreditación, bueno, es demostrar de luego que tenéis un plan de mejora como de centro y esto para todos los que sois aquí por parte del equipo directivo es un elemento fundamental, es lo que hacéis en vuestro plan de dirección, ¿no? Entonces, pues si lo queréis vehicular también a través de Erasmus y me consta que además en muchos proyectos de dirección también se incluyen este enfoque Erasmus, pues lo podéis hacer y tiene validez la acreditación hasta el año 2027, ¿de acuerdo? Que es cuando finaliza esta generación de programas. No es necesario estar acreditado para participar como vosotros, ¿de acuerdo? Podéis participar, fijaros, como miembro de un consorcio que sería este caso. Ah, y también os animamos mucho a que, que no sé si en el consorcio lo habéis contemplado o no, a que también actuéis de anfitriones, es decir, que también no solamente enviéis sino que recibáis, recibáis colegas de otros países que os vengan a ver, ¿de acuerdo? Porque hacemos aquí muchas cosas que están muy bien y que conviene que se conozcan también fuera, o sea, que os animamos a que actuéis de anfitriones. No es necesario tener experiencia previa para participar en la convocatoria de acreditaciones, pero vosotros la vais a tener, con lo cual es mejor y la ventaja que tiene la acreditación es que vais a tener financiación estable, podéis establecer objetivos a largo plazo, ya no vais a depender de que un proyecto sea aprobado un año o no, porque si estáis acreditados ya cada vez que queráis pedir fondos vais a tener fondos, no sabemos si todos los que pedís o menos en función de la demanda global que haya ese año y el dinero que tengamos, ¿de acuerdo? Pero podéis establecer también una estrategia propia de velocidad, en cuanto a la velocidad, es decir, que podéis empezar al ritmo que consideráis en función de vuestro tamaño, de vuestra capacidad organizativa, etcétera. Podéis desarrollar nuevas colaboraciones y con el objeto este final de mejora, ¿de acuerdo? De mejora del centro, ¿no? Que es el objeto final que tiene la acreditación, que desde luego entiendo que es lo que pretende cualquier equipo directivo, ¿no? De un centro, mejorar, ¿no? Los objetivos de la acreditación son, bueno, hay objetivos generales que seguramente vais a compartir conmigo, de promover valores de inclusión y diversidad, tolerancia, de participación, la creación de redes profesionales a nivel europeo, ¿de acuerdo? Esto es algo siempre interesante, el conocimiento también del patrimonio europeo y objetivos específicos de la educación escolar que yo creo que todos los que trabajamos en una educación pues los tenemos que compartir, desarrollo profesional de docentes, de equipos directivos, métodos de enseñanza innovadores, transformación digital, aprendizaje de lenguas, ustedes también en programas en programas lingüísticos trabajando en ellos, intercambio de buenas prácticas, también con otros colegas europeos y también, bueno, contribución a la creación de este espacio europeo de educación que hemos comentado antes, ¿no? En el sentido de, bueno, no siempre es fácil tener la capacitación inicial adecuada para la internacionalización, entonces es necesario aprender, es decir que al principio cuando tú tienes que enviar alumnos a profes fuera o recibir de otros países pues esto trastoca mucho el funcionamiento de los centros, lógicamente pero hay miles de centros que ya lo hacen habitualmente porque tienen experiencia y ya saben que, bueno, pues la tercera semana de enero, la cuarta de febrero, no sé, en octubre, en la segunda quincena, tenemos ventanas que no coinciden con otro tipo de actividades en el centro y es el periodo que utilizamos para esto y además ya tenemos como un engranaje para que esto funcione. Para estar acreditado hace falta presentar un plan Erasmus que sea creíble, que sea original, que sea propio de la institución, uno específico de vosotros para un periodo mínimo de dos años y en cualquier caso la acreditación dura hasta 2027, se evalúa, es más o menos exigente porque sostienen 70 puntos pero luego tiene, o sea, la puntuación mínima es 70 puntos sobre 100 pero luego tiene muchas ventajas lógicamente. Las acreditaciones pueden ser o individuales o como coordinadores de consorcios, el CRENA tiene una acreditación como coordinador de consorcio que permite la movilidad de su personal y de todos los socios del consorcio y normalmente los centros educativos normalmente pero bueno, también podrían presentar una acreditación como coordinador de consorcio pero normalmente los centros educativos presentan o solicitan acreditaciones individuales ¿de acuerdo? con esta idea que os estoy transmitiendo. De proyectos de K2 tampoco voy a hablar mucho simplemente indicaros que hay proyectos de tamaños muy diferentes con presupuestos también muy variados que bueno, tienen esta tipología que veis ahí. Los más pequeños 30.000 euros después 60.000 estos son de un tipo los más modestos y los más ambiciosos 120.000 250.000 o 400.000 Estos proyectos ambiciosos normalmente suelen ser coordinados por universidades por fundaciones por administraciones educativas ¿de acuerdo? por centros de formación profesional son proyectos digamos que tienen una dimensión que normalmente excede a a la capacidad de gestión también por los fondos que veis que a veces son muy elevados de un centro educativo bueno y estos son los centros educativos que ahora mismo están acreditados en en Navarra en la convocatoria 2023 nada más uno es el el centro de recursos el CRENA y también bueno el Instituto Politécnico Salesiano y el y el y el Instituto Elías Irubide de aquí de Pamplona y y luego veis más ¿no? también para que porque ya con todo esto ya se van haciendo sus redes ¿no? de centros acreditados y demás el Pablo Sarasate de Lodosa Elías Navarro Vicholada de Pamplona el Colegio Santos Justo y Pastor muchos tenían ya experiencia previa y otros no ¿eh? otros han empezado así y han aprobado la acreditación ¿no? bueno aquí tenéis todos todos los nombres ¿vale? y esperemos que esta que esta lista aumente ¿no? también hay algunos de adultos pero no es el objeto ahora de la reunión ya termino digamos ¿qué etapas vemos o veo yo en un en un o sea para un socio de un consorte bueno primero estaríais como en el punto primero ¿de acuerdo? o sea estáis en el punto primero y es el que estáis ahora en el que os tenéis que centrar ¿no? en cubrir los objetivos que tenga el consorcio y adquirir un conocimiento de lo más profundo posible de Erasmus Plus y pensad eh qué ofrece el programa a vuestros centros o sea esto es un programa que podéis hacer a medida para vosotros no es que venga preestablecido vienen preestablecidas las tipologías de actividades pero el programa en los objetivos cada centro tiene que pensar un poco qué es lo mejor para él en función de sus circunstancias con lo cual estamos en este primer punto ¿vale? y al año que viene dentro de dos o cuando vosotros consideréis os invitamos también a que hacéis el paso siguiente y el paso siguiente en el que por cierto también podéis combinarlo con el consorcio si así se considera el paso siguiente es que hagáis vuestro propio proyecto ¿de acuerdo? vuestro propio proyecto de centro viene un proyecto de corta duración para promover la movilidad de alumnado y profesorado pero ya centrado en vuestras necesidades específicas con objetivos específicos o bien solicitar la acreditación ¿vale? este camino o sea se puede solicitar la acreditación sin pasar por el punto anterior de hacer un proyecto de corta duración ¿vale? pero bueno quiero decir que la vía puede ser esta que está aquí marcada o saldándoos el paso intermedio ir directamente a la acreditación ¿vale? las dos vías son posibles y bueno y con esta idea de fondo de mejora ¿vale? que es un poco lo que lo que lo que queremos transmitir ¿no? un programa que que sirve para mejorar ¿no? o sea el programa os ofrece un enfoque de mejora que se le enfoca además cuando se tiene esto en cuenta con el que se hacen buenos proyectos y el programa lo que se ofrece son actividades de movilidad que normalmente son muy atractivas ¿de acuerdo? porque porque es así y y si son atractivas para vosotros que vais a visitar seguramente otros centros a hacer formación por ahí fuera y a conocer muchos colegas y que vais a acoger también seguramente en vuestros centros colegas de otros países también lo van a hacer para vuestro alumnado cuando os decidáis a a que vuestro alumnado también participe participe de las movilidades en la medida que vosotros los consideréis y por mi parte nada más solamente bueno agradeceros este este rato no sé si queréis cualquier duda estoy totalmente a vuestra disposición bueno pues como ya nos conocemos ¿verdad? el resto de las personas que estamos en esta sala voy a hacer para algunas personas que no estuvieron en la primera sesión que hicimos en octubre creo que fue me parece va a ir muy rapidito lo que es el marco general de lo que es el consorcio luego vamos a entrar en los detalles de lo que os puede llegar a preocupar ahora que es las movilidades en las que estáis que vais a iniciar o hay gente que ya está directamente en este momento haciendo una movilidad como veis a diferencia de la vez anterior ya tenemos un logo propio del consorcio que es aprender y compartir muy enlazado con todo lo que ha dicho Andrés ahora mismo porque vamos a aprender y vamos a compartir también lo que aprendamos pero también vamos a que aprendan de nosotras y de nosotros y a compartir lo que tenemos y sabemos porque como sabéis y no hay que poner ninguna duda en ello los centros de Navarra tienen mucho que mostrar y tienen cosas muy interesantes que otros centros pueden aprender entonces en este ir y venir no solo vamos a ver también vamos a que a que nos vean y a recibir cuando alguien nos pida venir es un aprender y compartir por eso el logo del CRENA que es el que está en naranja lo hemos duplicado porque es aprender y es compartir es un espejo en el que te miras mutuamente me miran los centros y yo les miro a ellos los objetivos de la sesión no los voy a leer porque bueno simplemente es explicaros un poco el proyecto cómo se va a gestionar qué requisitos qué perseguimos con estas movilidades y bueno cómo se hace un plan de comunicación y divulgación y este es el punto en el que estamos en la convocatoria de 2021 fue una convocatoria como era la primera vez que ocurría fue una convocatoria en la que tuvimos muy poco tiempo la verdad se ha dicho para que los centros los pudieseis apuntar fue muy breve el tiempo y aún y todo hubo 19 centros que decidieron participar de esos 19 centros luego solicitamos como consorcio que cada año ya ha explicado Andrés hay que solicitar la subvención que consideres oportuna y pedimos 55 movilidades ahora explico en qué tipología movilidades en 2022 se han presentado 30 centros para participar en el consorcio no sabemos cuando llegue 2026 2027 qué número tendremos que habrá pasado por aquí esperemos que sean muchos y que los que hayáis pasado y muchos que ya no estéis porque tengáis vuestra propia bien acreditación o bien vuestro propio proyecto esto es la convocatoria solo lo que queremos es que vayáis por ahí y que vengan y estamos en un marco de inclusión y diversidad porque este consorcio surge desde el CRENA y sabéis y está dirigido especialmente en el momento en que se creó a los centros que participabais en el proyecto Proeducar y Cigarri y también para los centros de educación centros públicos de educación de Navarra centros de educación especial y para aquellos y para algunos centros públicos que tienen aulas alternativas pues seguíamos todo esto es un marco adecuado que bueno como se ha comentado ya anteriormente es intentar que aquellas personas que tienen barreras del tipo que sean tal vez a través de este tipo de proyecto puedan tener más fácil sortear esas barreras e incluso hacer que desaparezcan se hace un marco europeo como ha dicho él y que lo que queremos es que sea vamos a fijarnos mucho en que es que hacer que la movilidad sea la norma y que no sea una excepción que todo el mundo en su recorrido vital personal pueda decir que pueda sentir que tiene acceso a todo lo que tiene cualquier otra persona independientemente de su género su origen social su diversidad funcional su religión lo que sea nos da igual la movilidad es una norma y no es una excepción también quiero señalar los juntos objetivos que perseguimos una educación de calidad para todas las personas y marco en una flecha mucho más gorda como podéis ver el crear identidad europea y porque lo señalo ahora porque es muy relevante en los momentos políticos que tenemos la identidad europea sentirte parte de pertenencia a algo sentir que eres parte de Europa yo creo que en estos momentos es algo fundamental lo ha sido ya en la pandemia pero en este momento con la guerra que tenemos aquí al lado sentir que formas parte de algo y que ese algo va a estar ahí apoyándote eso se hace conociéndote conociendo a la gente que te conozcan se crean lazos de cooperación y lazos de pertenencia el plan Erasmus que lanzamos desde el CRENA detectamos hicimos cinco necesidades que pensamos que eran importantes de esas cinco necesidades derivaron ocho objetivos y de esos ocho objetivos creamos una serie de actividades para intentar alcanzarlos y que de ahí dar respuesta a las necesidades al final de todo se hace un informe que nos van a evaluar lo que es el SEPIE para ver si hemos cumplido con todo lo que dijimos que queríamos hacer o que por lo menos lo hemos intentado hacer porque muchas veces tú puedes intentar y puede que no logres todo lo que te propones pero que quede constancia de que tú has hecho todo lo posible para alcanzarlo las necesidades que detectamos bueno como veis aquí como la presentación va a estar disponible ya la seguimos viendo voy un poco a adelantar porque esto a mucha gente ya os suena repetitivo de la vez anterior los objetivos están ahí las actividades que es la parte que de las actividades posibles que ha comentado Andrés tenemos las que hemos pedido en Crenas son estas cuatro modalidades observación en centros que se llama Job Shadowing las hemos pedido de 15 días de duración y van dirigidas a los centros que sois Proeducar el cigarro y a los dos públicos de educación especial y a los que tienen aulas alternativas también públicos está en amarillo porque es la que realmente os afecta más directamente luego pedimos también actividades de formación que iban más dirigidas al personal de Crenas o personal vinculado al Crenas también pedimos alguna movilidad de personal experto invitado pero también iban más dirigidas a lo que es Crenas y personal vinculado al Crenas también pedimos visitas preparatorias también vinculadas sobre todo a Crenas y en concreto al equipo dentro del Crenas del programa que digamos lidera el consorcio del Crenas cuando acudimos a las sesiones en las que nos explican qué hay que hacer y qué no hay que hacer insisten mucho en la parte de gestión la parte de gestión es muy importante y por eso yo cuando os estoy mandando ahora los convenios que tenéis que firmar y que no los firméis hasta que os digo que hay que adelante y entonces se hace ya un compromiso real porque esto es una cosa seria estamos hablando de fondos públicos de dinero público y hay que tener todo muy justificado porque luego ese pie nos va a hacer una auditoría un control documental lo que corresponda y tenemos que tener todo muy atado y eso leemos perfectamente la justificación que nos solicitan y estamos cumpliendo con ella también nos dijeron que es muy importante tener un buen plan de comunicación un buen plan de comunicación que conlleva divulgar difundir en páginas web en redes sociales poniendo el logo contando a las familias haciendo que se oiga hablar de los Erasmus que no sea una cosa rara que la gente todavía siga asociando a movilidades de estudiantes universitarios que es lo que mucha gente todavía tú le preguntas Erasmus y lo que te dicen es eso no, no para que empiecen a conocer que Erasmus es mucho más que la movilidad de estudiantes de universidad en esta gestión por nuestra parte vamos a tener diferentes archivadores en los que va a ser la vinculación de las personas que os vais a mover con el centro que forméis parte del consorcio tiene que haber una vinculación real hay que poder demostrar que quien se mueve tiene una relación entonces tiene que haber un documento que demuestre la vinculación tiene que haber un convenio firmado de subvención diciendo cuánto dinero se te va a otorgar para que hagas la movilidad y claro en ese convenio pones qué objetivos persigues que tienen que estar vinculados directamente con los objetivos del consorcio porque tú puedes pensar que quieres ir a, no sé a conocer a mejorar tu inglés pero ese no es un objetivo propio de este consorcio será de otro consorcio de este eso sería algo colateral pero no es el objetivo principal entonces los objetivos principales tienen que ser totalmente relacionados con los objetivos de lo que es el consorcio de CRENA entonces hay unos convenios que hay que firmar es un compromiso de subvención hay unos seguros que hay que que hay que tener porque en toda movilidad luego hay que estar asegurada de que cuando te mueves tienes cubierto cualquier percance que pueda surgir hay que tener un programa un acuerdo de aprendizaje redactado aprobado tanto cuidado con esto porque no es una movilidad que dé respuesta a intereses individuales es una movilidad que da respuesta al centro porque la movilidad la estamos otorgando al centro y el centro decide qué persona es la más idónea para ocupar esa movilidad pero en los objetivos de la movilidad son objetivos de centro aunque luego el convenio se firme persona a persona por un tema de gestión económica la movilidad es a centro el centro decide que quiere ir a tal sitio porque persigue tal cosa y las personas que van ahí van a ser esta esta y esta pero es una movilidad a centro no responde a intereses particulares sino del centro que quede muy claro luego hay que tener unos certificados de asistencia unas transferencias las facturas tiene que estar todo muy recogido con todos sus archivadores con toda su documentación porque luego cuando llegue la justificación anual de cada informe que cuando volvemos a pedir al año siguiente otra vez fondos tenemos que poder demostrar que todo lo que hemos presentado es correcto vamos a hacerlo por facilitar a través de una web que en este momento todavía está en desarrollo porque bueno sabéis las cosas de aparación van despacio y los permisos los dominios todavía no están pero bueno no cogeis todavía la dirección de la que cuelga la web porque no es la real esta es una web digamos de prueba de muleta pero va a ser un poco esto va a ser un poco la idea de la web va a ser un programa como veis con el logotipo de aprender y compartir y casi está parte catú el logo oficial de la unión que nos corresponde Unión Europea movilidades Erasmus vamos a hablar de que son los programas Erasmus que son las cuatro modalidades que en concreto tenemos dentro del consorcio dentro de cada una de ellas podéis acceder a su propia definición pues los de Job Sadowin que es un Job Sadowin que lo explican que es como se hace y aquí iremos poniendo pues el nombre del centro que está en movilidad a qué país ha ido durante qué fechas una reseña breve de lo que nos quieran contar y unas fotos una galería de imágenes y unos vídeos cortos para poder divulgar luego también todo esto estará a su vez cuando se si nos autorizan el poder gestionar redes sociales las redes sociales que hemos solicitado son las que pensamos que más se ajustan a nuestro consorcio que son pues Instagram Facebook Twitter YouTube y TikTok intentando pues que son las que más conocidas y las que puedan ser pero todo esto está todavía en proceso de que se pueda crear como os decía a partir de esta web vais a poder tener todo lo que es la gestión ¿vale? cuando veamos luego a la gestión veréis que se va a poner por años la gestión en este apartado los centros que forman parte del consorcio encontrarán toda la documentación necesaria entonces ¿quién gestiona el consorcio? bueno el CRENA y tal ¿no? cómo utilizar las plantillas vais a ver aquí que vais a tener los cuatro tipos de movilidades George Sadowin formación visitas y personal experto y luego por cada posible año de convocatoria tú entras en el año de convocatoria 2021 y verás que te lleva a llevar a un drive que tenéis permiso de lectura con lo cual os podéis descargar el archivo y tú cuando entras en el documento lo que tienes es bueno lo tengo aquí abierto lo que tienes es pues el convenio subvención pues con los logotipos con los datos importantes pues qué tipo de os pongo en amarillo la parte que os toca rellenar ¿vale? entonces vais a tener ahí pues todo lo que es el convenio con el pie de página de que esto es una cosa que lo que nos obligan a poner siempre que esto es una cosa del CRENA todo lo que bueno de las fechas en las que te vas a mover que aquí bueno qué dinero corresponde según a qué país vayas cuántos días bla 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 el seguro proveedor de seguro el número del seguro la póliza el cuestionario que tendrás que rellenar la vuelta para hacer la memoria de tu movilidad y luego vais a tener bueno pues las clausas la legislación de aquí hay que firmar y decir yo estoy de acuerdo con este convenio la persona participante tiene que firmar el director del CRENA como representante legal de la institución una vez que ve que el convenio está bien firmará y luego el representante legal del centro que desplaza a esa persona tiene que estar firmado o sea no se puede ir a ningún sitio si la dirección de tu centro no respalda esa movilidad como veréis bueno hemos puesto luego unas como una una chuleta para explicar pues bueno cuánto dinero corresponde porque hablamos unas cantidades a veces pues como dos mil euros más o menos por el número de días que hemos previsto pero no siempre son dos mil euros depende a qué país vayas porque hay diferentes tablas de financiación entonces aquí tenéis puesto en este enlace para una calculadora de distancias que te lleva a ver qué distancia hay desde tu punto hasta el sitio que quieres ir y te dice las tablas que se manejan desde la Unión Europea son estas para viajes de tal kilómetro tal cantidad viaje ecológico significa que vayas en un tipo de que el desplazamiento sea pues en tren o sea en cosas que no sean tan contaminantes pues tiene otro tipo de presupuesto distinto también se considera que tardas más tiempo y tienes más días para financiar esto en cuanto al viaje en cuanto al apoyo individual que es las dietas que bueno aquí veis la distancia del viaje representada distancia entre el lugar de origen todo explicado como veis luego si te mueves por lo que es el apoyo individual pues no todos los países que se vaya a visitar tienen la misma consideración económica a la hora de darte las dietas entonces bueno pues lo que se hace es se han puesto los grupos uno grupo dos grupo tres cada país y de y qué dieta corresponde de apoyo individual en los primeros catorce días y luego si hay un quince días en adelante cuánto corresponde entonces eso es para acuerdos pusimos algunos ejemplos de si fuese a Dinamarca sería tanto si fuese a Italia sería tanto cogimos un país digamos de cara si fuese a Diyarbakir en Turquía sería tanto entonces luego después veis que hay un acuerdo de aprendizaje que será la siguiente plantilla que tenéis en este raíz que tenéis acuerdo de aprendizaje verás que aquí vais a descargaros una plantilla que ya conocéis que no estáis aquí ¿no? que bueno luego esta página desaparece porque es la página de inicio y te dice acuerdo de aprendizaje que persigues con este aprendizaje y ya os he puesto en amarillo las cosas que tenéis que completar la fecha de inicio al final la dirección del centro bueno todo lo que está en amarillo es que quién es a dónde vais quién te va a coger a qué centro vas tú en tu centro qué haces cuando vayas allí qué persigues cuáles son tus finalidades de aprendizaje tenéis que decir qué objetivo explicar el objetivo por el que vais entonces yo cuando nos lleguen todas estas acuerdos de aprendizaje revisamos si los objetivos que señala son compatibles con los objetivos del consorcio con lo cual pues adelante con la movilidad si de repente los objetivos no son compatibles con los del consorcio esa movilidad no se aprueba por ahora todo el mundo lo estáis haciendo bien no tengo ninguna duda pero bueno está bien aclarar los términos dejando claro que cualquier solicitud no significa que esté aprobada es una solicitud luego llegaría pues el programa de aprendizaje y tareas a qué te comprometes una vez que vas allí es un acuerdo que haces con el centro al que vas a ir yo cuando vaya allí pues qué tarea voy a hacer pues a lo mejor voy a entrar en las aulas para observar y además yo voy a impartir una clase para tal entonces bueno pones un título de actividad y describes qué tipo de actividad vas a hacer esto lo has acordado con el centro de destino bueno se va poniendo luego en la seguimiento y tutoría de estas actividades pues vemos que a ver en principio a quien les vais a pasar luego el informe es al equipo en el CRENA que vamos un poco a llevar este un poco no a llevar este programa y vamos a decir bueno pues que lo que habéis hecho es lo que se corresponde a lo que habéis firmado que estoy y bueno por eso pone aquí mi nombre porque como en el centro de envío que se considera ese es el término para usar para CRENA en el centro de envío pues lo haremos así y en el centro de bueno estaremos bueno primero hacemos diálogos sabemos qué vais a hacer revisamos lo que estáis haciendo los resultados las tareas y luego hacemos una evaluación de los resultados del aprendizaje que sea un informe estructurado y con los elementos de evaluación y los criterios de evaluación son que hayas cumplido los objetivos acordados en caso de cambios en la movilidad que los justifiques que las tareas se hayan completado que en caso de cambio justifiques que la entrega de la documentación está toda correcta en plazo y forma que además hay tres momentos entonces hay que tener en cuenta que se hace desde CRENA que es el centro de envío que es la organización de envío desde el centro de envío que el grupo de moto para educar y cigarro y es en los centros para educar y cigarro y es quien decide los objetivos por lo que vais a ir los centros de educación especial y los de aulas alternativas serán las CCPs pero todavía no están en el consorcio en esta primera tanda y luego las personas en el centro de acogida quienes van a ser procedimiento pues hay que entrar a la documentación entonces claro cuando ya se haya hecho todo pues habrá un informe que será apto o no apto y dependiendo del informe de ese apto o no apto porque tened en cuenta que bueno todo esto para quien está un poco de nuevas pues yo creo que es una se os paga de entrada el 80% y el 20% restante que se llama saldo queda pendiente a que este informe que hacéis posterior a la movilidad esté todo correcto esté todo bien y entonces a su vez enviamos el informe al SEPIE que a su vez lo valora y nos hacen el 20% restante de saldo y entonces a su vez os damos el 20% del dinero si por ejemplo alguien que le sale un no apto reclama pues bueno decimos la comisión que analizará la reclamación pues estará compuesta por quien esté coordinando en el CRENA este consorcio una persona de la red Proeducar porque sabéis que Proeducar estáis en redes también formará parte de esa comisión de evaluación para la reclamación un representante de los centros que componen las redes Proeducar y una persona del equipo directivo del centro que ha enviado para que entre esas personas se analice por qué ese informe se ha dado por no apto en caso de que se llegue a dar que yo creo que no se va a dar nunca porque las personas que estáis aquí o sea estáis muy comprometidas y es muy difícil que surja un no apto pero hay que preverlo por si acaso entonces luego habrá un reconocimiento de resultados de aprendizaje habrá una certificación que tienes que cumplir comentar el cuestionario en línea que se mandara cumplir con el compromiso compartir la experiencia de los resultados tienes que compartir la experiencia de tu movilidad el aprendizaje o lo que te parezca relevante no solo en tu propio centro sino en las redes de Proeducar y en cualquier evento que organicemos para difundir el programa es decir si las personas que vais a ir a una movilidad os llamamos oye ¿te importaría? ¿te importaría? no es una forma educada de decirlo pero es nos cuentas que has hecho entonces tú no puedes negarte a ir a una mesa redonda o a una jornada o a un evento para contar porque esto es rentabilizar porque esto es una inversión no es un gasto y como tal inversión tenemos que rentabilizarla y si necesitamos que la gente escuche cuál es tu experiencia que nos parece muy interesante porque esto es aprender y compartir recordad hay que compartirlo en jornadas en encuentros para que la gente conozca lo que son los programas y más gente se vaya sumando a esa mejora final que persigue el programa Erasmus entonces bueno lo dicho todo esto hay que cumplimentarlo lo más que lo has firmado en el convenio en el que hemos hecho anteriormente que te comprometías a todo esto y luego pues el reconocimiento documentación necesaria para el reconocimiento pues tienes que hacer un convenio firmado en plazo y forma correcta los tickets que demuestren esto para gestión interna de lo que es CRENA para la gestión externa con el SEPIE no es todo esto pero hemos puesto un poco más por si acaso tickets de que demuestren que te has ido la policía de seguros de viaje el cuestionario el informe firmado el acta de la reunión en el grupo motor en el que has explicado a la vuelta que has hecho el acta de la reunión de la red de PRODUCA en el que has contado que has hecho imágenes y reseñas para redes sociales te comprometes a un mínimo de dos de cada formato por semana y centro visitado si la persona que coordina considera que las imágenes que mandas no son de suficiente calidad te puedo demandar que mandes alguna otra imagen porque si no no puedo cumplir con las redes sociales y que tiene que ser también que sean de calidad superior y también pedimos algún vídeo corto alguna reseña ¿vale? entonces todo esto luego se firma evidentemente por la persona participante porque esto es el acuerdo que es un anexo al convenio lo firmaría yo en este caso y lo firmaría el responsable del centro de envío es decir vuestra dirección y lo firmaría la persona del centro de acogida esa persona va a firmar que sí que tú has estado allí que has cumplido con todo este acuerdo de aprendizaje es decir todo esto es una gestión en la documentación que es importante tener en cuenta en caso de que hubiese que cambiar el convenio el acuerdo o lo que sea hay otro documento que sería complemento al acuerdo de aprendizaje si tú hemos dicho una cosa y luego estando allí ha surgido otra pues bueno existe una documentación que también es un complemento al acuerdo de aprendizaje justificamos por qué de lo que dijimos no hemos hecho pero hemos hecho esto otro o sea toda la documentación está preparada para luego la gestión como veis en la página web se va a gestionar todo desde aquí porque nos parece que es lo más limpio porque si no es agotador ir contestando a correos individuales de gente que solicitan o yo remito a la página web que siempre estará la versión revisada de la documentación y así siempre lo que vayáis a descargar de ahí será lo que es vigente en esa convocatoria ¿vale? esto en cuanto a gestión de la página web el plan de comunicación como comento está muy vinculado que acabáis de ver a ese compromiso de las fotos los vídeos las reseñas la página web de vuestro centro en la que tiene que estar el logo del consorcio el logo de la Unión Europea o sea es importante de hecho en esta jornada que por esto contactamos con Andrés porque nos interesaba la divulgación poder decir ha venido el director de la educación escolar del SEPI a la jornada de inicio está el director general está el director del CRENA en esta sala nos interesa mucho en el informe final poder argumentar está la UNA que aquí hay mucha gente que está haciendo parte de la divulgación del consorcio el plan de comunicación es una estrategia que desarrollamos para que todo esto salga adelante porque nos recalcaron muchísimo en la jornada de explicaciones del SEPI la importancia fundamental que se le da al plan de comunicación y por eso voy a insistir siempre en que tengáis en la web puesto el logo que hayáis mandado las fotos que hayáis mandado la reseña que hayáis mandado tal o sea porque todo esto hay que difundirlo hay que divulgarlo porque esto es todo un proyecto como os ha explicado Andrés de dimensiones que no sé si somos todavía conscientes del tamaño que tienen esto en las movilidades asignadas estas son las que tuvimos tuvimos 40 para lo que son movilidades de Job Sallowing hicimos un baremo que era pues bueno hicimos un baremo que era dependiendo del tamaño del centro nos dimos un centro que tiene 30 o 40 alumnos que tenemos a centros que tenéis 800 o sea evidentemente o 1000 entonces hicimos un baremo entonces lo que hicimos fue una movilidad base va a tener todo el mundo o sea una a todo el mundo le va a caer del consorcio está claro y luego el resto los vamos a dividir de esta manera pues a los centros que tenían más antigüedad siempre educar el cigarro y les vamos a dar una movilidad más a los centros que al resto de centros que por número de docentes o sea por tamaño de centro y al final dijimos ningún centro puede tener más de 4 movilidades porque claro para un centro pequeño una movilidad está muy bien pero para un centro muy grande una movilidad es muy poco entonces dijimos bueno el máximo también hay que poner un límite pues 4 al final hicimos una distribución es un baremo de público que ya os lo compartí la vez anterior y aquí esto es lo que salió sí que es cierto que algún centro una vez adjudicada la movilidad nos ha comentado pues porque claro esto es para mucha gente le pilla de nuevas que no ha podido que no se ve o haciéndola entonces la ha rechazado entonces hemos dicho bueno pues vuelven a la bolsa común y las volvemos a ofertar entonces algún centro que le había caído una movilidad le han caído dos porque dijimos oye nos sobran 3 movilidades ¿quién? y hubo gente que dijo yo dijimos bueno a ver venga va ¿por qué tú? y dice bueno pues porque yo con la movilidad que nos habías dado en lugar de una persona íbamos a ir dos o sea íbamos a coger un piso íbamos a coger un viaje muy barato íbamos a comer en casa y con ese dinero de una íbamos a ir dos y digo ojo pues haciendo ese esfuerzo ahora que hay movilidad que sobra te la adjudicamos entonces al final las movilidades se han repartido de nuevo entre las personas que que estabais en el consorcio también está en este consorcio y van a participar movilidades la inspección educativa inspección educativa vinculada a los centros que estáis en el consorcio incluso ha habido gente de inspección que ha llamado que le interesaría poder participar pero es que sus centros porque la inspección tiene X centros bajo su su atención ha llamado gente que de sus centros ninguno estaba en el consorcio pues lo lamento mucho pues no te puedo vincular a un centro con lo cual no puedo asignarte una movilidad pero te animo a que animéis a tus centros porque así tus centros estarán y tú también podrás estar entonces de momento os vais a mover los centros a mover la inspección tal vez se mueva algún personal más del departamento de educación la idea es extender esto a todo el mundo que empape a todo lo que es las secciones servicios dentro de lo que podamos dentro de nuestras posibilidades desde la mirada de invitar animar en esta oportunidad que nos parece una pedazo oportunidad repito estos son los centros los compromisos como va a estar todo colgado y ya lo conocéis y os quiero poner esto que tenemos ya tenemos aquí el director de Sarri Guren pero tenemos a dos docentes de Sarri Guren en Turquía en estos momentos a Pablo y a Ilargi y están cumpliendo con los requisitos de me mandan las fotos me mandan las reseñas me mandan los vídeos cortos y me están diciendo esto me dicen en general la experiencia está siendo impresionante nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí además todos los centros son muy motivados para mover otras cosas dice por nuestra parte de este proyecto vamos a intentar sacar otros que es una de las ideas que hagáis lazos que conseguáis tender puentes con otros centros de otros países siempre hemos visto este tema como algo complejo y la verdad es que motiva mucho es un recurso que bien explotado puede darle un vuelco a la manera que tenemos de enseñar yo he hecho cortar y pegar lo que me ha mandado él vaya por delante también estuvimos con las responsables del departamento de didáctica de una de las universidades públicas de Estambul están muy interesados en montar algo contra las universidades los institutos la formación la docencia compartida con estudiantes en prácticas y por eso hemos contactado hemos hablado con la UNA y a priori parece que vamos a intentar hacer hasta vamos a crear hay más parejas de baile entre unas universidades con otras y dice con nosotros podéis contar para lo que queráis estaremos siempre agradecidos y dispuestos estos son lo que me acaban de mandar del profesorado las dos personas están en este momento en Turquía a mí esto me emociona que queréis que os diga me parece que es súper ilusionante que te llegue esta comunicación estas frases y que manden estas fotos y entonces me parece que yo creo que esto es lo ilusionante lo que tiene Erasmus que es no solo es que tiene el puntito de voy a conocer otros centros que podías conocer un centro en Sevilla o en Coruña sí pero es que además tiene el plus de que conozco otras realidades educativas diferentes porque los sistemas educativos en otros países son muy distintos quienes vais a ir a Italia dentro de nada de dos semanas casi casi vais a ir un grupo grande de centros porque algunos centros pues la primera vez les gusta ir un poco más acompañados bueno pues cada cual va a un centro pero estando allí pues estamos como porque es la primera vez que sales a lo mejor una cosa de estas y van a ir siete docentes a unos siete centros en Italia entonces vais a ver que allí no existen los centros de educación especial que el alumnado está todo el alumnado está en centro ordinario cosa que aquí no es así o sea vais a ver cosas que los sistemas educativos son distintos y todo eso es un aprendizaje que es un aprender y compartir entonces eso es a lo que vais a ver a aprender a mostrar y a lo que traigáis a crear puentes a crear lazos a de repente encontrar socios que no conocías y que acaban siendo gente que es amiga tuya al final y bueno y que cuando yo estaba en pandemia en mi casa whatsappeaba con mis socios italianos y portugueses que tal estáis como os vais se confinaron mucho antes que aquí y te decían uy va a desaparecer de los supermercados ya verás aquí desapareció tantas cosas y a las cuatro semanas desaparecieron aquí esas cosas o sea que es que al final sientes como que que son parte de tu gente cercana que crees un sentido de pertenencia y de afinidad personal más allá del profesional por eso yo os animo a que de verdad aprovechéis esta oportunidad que yo creo que es un regalo caído del cielo las cosas como son o sea que te vas a hacer un trabajo y que encima te lo pagan o sea me parece fantástico si tiene una contrapartida que es que en los centros os vais a tener que sustituir entre vosotros porque no hay o sea quienes os vais pero claro es una decisión que habéis tomado los centros sabiendo las condiciones voluntariamente habéis dado un paso adelante dicho yo sabiendo que estas son las condiciones yo quiero estar y entonces bueno espero que realmente funcione que sea fantástico y que en el 2027 te podamos decir Andrés la que liamos cuando nos juntamos ¿verdad? sí y ahora soltad todas las dudas las cuestiones lo que os parezca lo que falte porque este es el momento este es el momento de que solventemos porque a mí me mandáis preguntas a título individual y yo os recuerdo que tenemos una aquí ¿dónde está? un apartado de preguntas frecuentes en la que hemos intentado dar respuesta a todo lo que habéis ido preguntando porque además el bicho humano somos muy repetitivos y al final mucha gente preguntamos lo mismo entonces digo mira para no contestar lo mismo siempre ala comprensión lectora y ahí que se vuelca entonces ahí tenéis 25 preguntas frecuentes documentos sujetos a revisión si fuese preciso que es una movilidad quienes participan cualquier docente tal o sea 25 preguntas que me habéis ido haciendo y alguna más que he sacado yo digo porque me van a marear y ahí está todo, todo, todo lo que podéis tener si no lo encontráis aquí entonces me lo decís pero si no está aquí por favor vale entonces dudas que os hayan quedado después de leer este documento de preguntas frecuentes son las que podemos resolver ahora sé que el tema de las movilidades está siendo un poco difícil contactar con centros hay gente que lo ha tenido pues no sé pues tenía gente conocida a otros países o ha tenido más suerte que también la suerte es un factor a tener en cuenta en estos casos y hay gente que fácilmente han encontrado movilidad y hay gente que le está costando muchísimo y sí que hay una demanda que te traslado que bueno te adelanté un poco ayer ¿verdad Andrés? pues una plataforma común europea en la que todos los centros acreditados estemos ahí y sepamos al contacto con un centro acreditado y como está acreditado pues ya sabrá de qué le hablo y supongo que me acogerá igual que acogeremos si nos llaman porque nosotros estamos viendo como consorcio de ochenta y tantos cien centros cuando sumamos los de educación especial y o las alternativas somos al final casi cien centros y si alguien quiere venir a Navarra lo podemos armar diciendo podemos ofrecerte porque tenemos cartas de presentación compartidas comunes en varios idiomas para enviar y cuando decimos nos ofrecemos a acogerte tenemos centros urbanos tenemos centros rurales tenemos colegios muy pequeñitos tenemos coles inmensos tenemos coles con varias modalidades lingüísticas tenemos otros tipos de colegios tenemos de todo el abanico posible porque si alguien quiere venir lo podemos encajar siempre nos ofrecemos además en estas cartas personalizadas en varios idiomas incluso a impartir formación allá en los centros a los que vamos tanto de castellano si hace falta como de euskera o de las áreas del perfil docente que se traslada pero a ni todo está costando mucho esto entonces bueno sí que es una petición directa que facilitéis un poco esto y ahora sí lanzad las dudas que queráis y a ver si somos capaces de responderlas bueno la primera bueno lo primero una vez que estamos como a David a nuestras exposiciones mi pregunta es Andrés nosotros con las acciones que participamos en el asus plus gracias a a la gente que nos llevara a cabo dos movilidades comparto lo que ha sucedido al final nos han volvido locas buscando centro pero en concreto también nos hemos metido y hemos solicitado una movilidad de facultación para alumnado de cada curso que viene en esa solicitud una recomendación que se nos hizo fue nos solicitar nuestra primera idea era mover a todo un grupo 24 chavales y chavales eso es posible o no porque no hagas eso por lo cual me decimos directamente que no hacer un grupito reducido montar un proyecto de tal manera que a la movilidad como tal nos vaya todo un poco eso por qué es ya que estás aquí yo hago gracias es una pregunta en el contexto de los proyectos de corta duración entiendo que presentasteis un K122 de acuerdo este que hemos hablado antes hay diferentes tipos de movilidades y hay un formato que es movilidad de grupo vale en la movilidad de grupo nosotros en general intentamos evitar el formato grupo clase de acuerdo porque yo sé que organizativamente está muy bien para un centro pero nosotros queremos evitar cualquier tipo de programa de movilidad o de proyecto de movilidad o actividades de movilidad que sean parecidos a lo que es más un formato de viaje de fin de curso de grupo un viaje de tipo cultural que está muy bien de acuerdo pero no es el objeto del programa de Arbus Plus por ejemplo si digamos que un grupo de 24 de 30 o de los que sean es normalmente excesivo porque lo normal es que este grupo se junte con otros chicos y chicas en el centro de acogida de grupo para trabajar conjuntamente a veces se juntan solamente con uno y a veces se juntan con dos o tres o cuatro los que coincidan allí en función de los acuerdos a los que haya llegado y lo normal es que estos chicos pues así se integren en las clases y trabajen también de manera conjunta por eso si vosotros lleváis a 25 allí se junta con otros 25 ya tenemos un grupo de 50 y luego imagínate que también hay otro 25 que se juntan es inviable que trabajen grupos tan amplios que no sea en algo que es algo tipo visita cultural y eso no es el objeto del programa de ahí la razón de por qué consideramos que salvo circunstancias muy muy justificadas tenemos ahí un caso que es que tenemos que montar una orquesta y entonces en la orquesta no sé cuantos instrumentos bueno alguna cosa así muy 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 justificada normalmente reducimos el número de movilidades en general hasta un máximo de 12 y en función de la justificación que se haga esa es la razón hola buenos días lo primero también como compañera agradezco la oportunidad de participar en estas movilidades yo también soy una de esas personas también que va a ser la primera vez entonces estamos con muchas ganas mucha ilusión pero con mucha incertidumbre de la media que nos vamos a encontrar mi duda es para Mariville tenemos en general nuestro grupo que es una de esas así de personas que nos vamos en dos semanas no sabemos muy bien esa difusión durante la estancia esos vídeos reseñas fotos hay que mandártelas a ti y tú las vas publicando o me las vas mandando a mí si al final conseguimos tener redes sociales pues se se vincularán por ahí y si no pues será pues a casa de acuerdo de acuerdo hola buenos días gracias también reitero el agradecimiento que han hecho los compañeros porque la verdad es que por oídos nos funciona entonces pues yo creo que eso ya es un tema para la gente yo soy una de las inspectoras que he tenido la suerte la afortunada de haber sido bueno pues que uno de mis centros está vinculado al al programa y bueno y he sido invitada entonces como que me he tenido últimamente todo hecho pero eso es aparentemente pues porque estoy teniendo muchas dificultades como decía Madrid pues para encontrar un análogo a mi a lo que yo hago en el departamento en el servicio de inspección en otro país entonces sirva esta exposición mía o este planteamiento para ver de qué forma se podría se podría utilizar pues este 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 trámite es decir que haya yo sé que hay plataforma la plataforma el clínico he intentado por ahí he contactado con muchísimos profesores pues por lo menos con 20 he hecho contactos pero claro pues ellos tienen muy difícil el dar el paso para hacer que hay un vínculo con otra persona de los servicios de control de la administración entonces por último he conseguido contactar con con una persona aquí de Navarra de otro centro educativo que no tiene nada que ver con el centro que se me ha que con el de trabajo con el centro del concreto del Colegio de Monreal y entonces bueno no se sienten ninguna pregunta en concreto es un poco expresar lo que me estoy encontrando y bueno ahora en concreto en el punto en el que estoy es que se han hecho las cuestiones no sé si yo voy a cerrar todo si voy a lograr vincularme con alguien de una administración del otro país en concreto de Dinamarca y quería saber si eso podría suponer un problema es decir si yo me podría crear en el plano en el plano de los centros escolares incluso en un centro escolar que es un centro de formación profesional también teníais la duda si formaba dentro de la educación escolar tengo otra duda que tiene que ver con las y si persona o bien lo puedes decir he visto que aquí más siete ahora dirán siete compañeros docentes si nosotros por nuestra parte como estamos teniendo dificultades si podría ser viable que fuéramos pues dos o tres personas tenemos aceptadas cuatro movilidades pero si coincide el centro del sitio del destino por el hecho de que estamos teniendo estos obstáculos de tener personas que nos acojan y y y tenía la siguiente pregunta que va en relación a esto y es los plazos es decir sé que no tenemos problemas con las fechas porque nosotros en el servicio vamos hemos planteado aquí dentro del servicio la posibilidad de ir probablemente en distintos periodos para no si lo tenemos que hacer por separado en distintos periodos para no colisionar mucho por esos objetivos de trabajo pero si si claro como tenemos ese problema ¿hasta cuándo tendríamos en la fecha límite para poder entregar estos planes y esta documentación? bueno esto sería todo muchísimas gracias en cuanto a que puedas visitar centros educativos depende de los objetivos del proyecto inicialmente por nuestra parte nos parece perfectamente adecuado y me parece que está justificado con servicio de inspección visite centros educativos de otro país entonces si no colisiona con los objetivos del proyecto que ahora tengo en Marivio pero nosotros ningún problema en cuanto a visitar otras administraciones o contactar con otras administraciones educativas te sugiero que contactes con las embajadas de España en el país correspondiente en concreto no sé si lo que te interesa no sé si por ejemplo te interesa la Francia dímelo ahora mismo y te pongo en contacto con la embajada con la consejería de educación de España en Francia y te busca ahí tiene además un servicio de inspección específico para español o sea te pongo en contacto con un montón de gente y con otros países también o sea que las embajadas también tienen no todas tienen consejerías de educación ¿de acuerdo? si estabas interesado con Dinamarca no sé si Dinamarca depende seguramente de una consejería de educación que no está en Dinamarca pero que si no está en Dinamarca está en Alemania o algo así con lo cual también es posible o sea que a través de las consejerías de educación les escribes y te van a contestar y además encantados o sea que ahí es un buen vehículo también de búsqueda por nuestra parte ningún problema en que hagas una visita a un centro en lugar de a una inspección porque tú lo que vas a ir allí vas a ver y luego tú me imagino que te lo traerás aquí y tú sabrás a nivel profesional cómo lo aplicas y dónde lo encajas porque puedes tener la información directa de la inspección cómo trabajas a partir de la inspección o a partir de los centros con su trato con su inspección entonces al final la información la vas a obtener igual y igual puedes tener la mirada incluso interesante de cómo sienten los centros que es el trato con su inspección estaría bien que pudiese hacer las dos cosas tener movilidad de 15 días sería muy interesante si al final pudieses hacer pues 15 días en un centro y 15 días en la inspección en ese mismo país para ver cómo cada cual mira la misma la misma relación por nuestra parte no tienes problema en cuanto a ir a lo que es un centro en cuanto a ir dos personas en el apartado de preguntas frecuentes se responde a esto también pero bueno ya que estamos aquí lo decimos verdad en principio para luego justificar el informe que hacemos un buen uso de los fondos que dos personas vayan al mismo centro en el mismo tiempo con la misma finalidad pues es un poco ilógico no es que esté prohibido en absoluto pero es un poco ilógico porque no pensamos que sea rentabilizar mucho lo que es la inversión por ejemplo las siete personas que van a ir a Italia van a haber en total siete centros es decir que no es que van no van a estar todas en un centro todo el tiempo van a ir unos días a un centro otros días a otro otros días a otro no van a coincidir las siete personas nunca juntas lo más que van a coincidir van a ser dos en centros que van a estar como tenemos ya el plan inhecho de esta visita van a estar dos personas van a estar en aulas distintas dentro de ese centro también entonces si el planteamiento es ir dos o tres personas en la inspección a un único centro si es un centro muy grande que puede permitir que estéis viendo cosas realidades distintas tratando con gente distinta pues bueno eso se podría valorar porque en alguna ocasión con algún instituto secundaria que nos ha hecho esa misma pregunta hemos dicho si vais a ir a centros muy grandes y con una única persona no abarcaríais todo lo que es exprimir lo que ese centro te ofrece pues sí pero si es un centro pequeño en el que dos personas o tres personas es absurdo que estéis al mismo tiempo escuchando lo mismo viendo lo mismo va a depender un poco porque si en las respuestas de preguntas frecuentes se dice se tratará caso a caso la situación de dos personas a un mismo centro al mismo tiempo y el caso a caso es a lo que te estoy diciendo depende tamaño depende objetivos porque cuando hay un centro que dice es que vamos la orientadora y la tutora del segundo de la ESO y cada una va a ir a mirar desde la mirada de orientación y otra desde la mirada de tutoría pues eso nos parece interesante que aunque coincidan en el tiempo bueno están dos realidades pero aquí sois inspección todas las personas que vais entonces bueno vamos a ver si conseguimos que podéis ir a centros distintos y si no como último extremo bueno lo hablamos no, no es que no está operativa esto es una esto es un esto es un servidor propio que no es el oficial entonces como el oficial no ha dado tiempo porque bueno repito las cosas van despacio a veces pues no tenemos todavía la oficial no, no, no por eso no buenos días seguro me subo al retinito entre compañeras y compañeros todos los preguntas para ti la primera es si has comentado que tienes que tenemos que enviar las evidencias de la estancia a ti entendemos que a través del correo autónico tuyo personal a ver yo no tengo ya ni correo propio personal ni teléfono propio personal o sea todo el mundo tiene mi teléfono todo el mundo tiene mi correo o sea que te aseguro que esa es una cosa que también voy a intentar de voy a intentar de gestionar mejor porque mi móvil personal es un móvil de trabajo las cosas como son y me vas a localizar como bien sabes a través del whatsapp cuando te dé la gana como bien sabes a través del correo cuando te dé la gana como bien sabes y yo encantada de que lo hagas así que la pregunta resultada es decir la segunda me preguntan mis compañeros y compañeras del claustro las las coordinadoras del programa de infante y primaria se preguntaría pues llevar a manos lo que es la pregunta de si hay alguien más que se estaría interesado en realizar una una estancia y bueno pues tras que antes de haber reclamado esta información pues tal un poco que cuando se va a saber si hay alguna movilidad extraordinaria pues de aquí a una semana voy a saber si la gente voy a pasar lista diciendo oye al final las usas no las usa las usas no las usa y al final yo creo que por lo menos una saldrá una o dos puede que salgan y por último con respecto a la memoria y a su entrega el modelo cuando se nos coca y qué plazo hay para hacer 30 días después de haber vuelto de la movilidad es el tiempo que tenéis para rellenar el cuestionario un cuestionario que aún no he podido realizar las cosas como son pero que va a ser muy básico va a ser que has cumplido lo que has propuesto qué propuestas de mejoras traes después de lo que has vivido qué te parece que podemos mejorar para años posteriores no te preocupes mucho por el cuestionario en sí porque va a ser vas a rellenarlo vamos sin pestañear o sea va a ser muy sencillito en cuanto me pueda sentar en algún momento a preparar el cuestionario el primero que vas a saber vas a ser tú porque sé que estas cosas te preocupan sí lo sé lo sé sí 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 te aseguro para la fecha en la que tú vas estará que te he hecho revisado y mejorado porque seguro que una vez que os lo presente vais a decir te falta no sé qué pues estará también cuando cuando lo digáis buenos días bien como agradecimiento nosotros María Suda ¿sabemos podría acercarse esa movilidad? luego quería saber si tenemos que ahora antes de ir al viaje tenemos que entregar una comunicación al centro al centro de origen que es el tuyo o al centro de destino vale no, no, no remito de nuevo a las preguntas frecuentes en las que dice claramente que las pólizas de seguro es algo que tramitáis las personas con las que firmamos el convenio de subvención os pongo en el convenio os pongo un modelo uno o dos no me acuerdo de seguros y os pongo también no, pero este es un ejemplo que si tenéis cualquier otro seguro que os dé garantía yo ni conozco a la empresa ni sé nada de esta empresa entonces los seguros antes os pongo las características que tienen que cumplir lo que es responsabilidad civil accidente repatriación COVID en caso de que el Estado español recomiende no viajar pues que también os lo cubra o sea que sea una cobertura que luego se ocurra cualquier imprevisto que para eso son los seguros que luego resulta que no te quedes colgada respecto a la documentación con los centros contigo es con quien hablo esta mañana vale sí sí vale sí entonces sé que os ha costado encontrar un centro que al final he encontrado uno en Portugal parece que es lo último que me has contado ¿verdad? vale entonces el tema es que ese centro te ha pedido que le mandes una documentación para saber quién eres y qué quieres y qué todo ¿verdad? le mandares el acuerdo de aprendizaje en el que tú habrás puesto que persigues que no persigues hasta una semana antes de que te vayas puedes firmar el acuerdo de aprendizaje porque yo no te voy a hacer la transferencia hasta que hayas firmado el convenio una vez que lo hayamos repasado el convenio una vez que hayamos repasado el acuerdo de aprendizaje que esté todo bien entonces haremos la transferencia o sea tú tienes el tiempo que quieras pero hasta que no hayas cumplimentado toda la documentación no vamos a aceptar la transferencia vale pero es el reúno de todos los que hay en el sector de la movilidad sí a ver yo he puesto la fecha que nos marca el SEPIE para la convocatoria 2021 no confundir los términos es tienen que estar terminadas y corréjeme si me equivoco así de memoria el 31 de diciembre puede ser son 15 meses a contar el 1 de septiembre creo que el 31 de diciembre pero yo he marcado la fecha para que las hagáis las he marcado a 30 de septiembre ¿por qué he hecho eso? porque si de repente llega el 30 de septiembre y tengo alguna movilidad que ha surgido un imprevisto y no se ha cubierto claro es un dinero que se queda sin sal yo tengo que tener tiempo de decirle oye que tengo una movilidad aquí la quiere alguien entonces yo he puesto antes de la fecha final yo he medido unos meses para adelante también lo ponen las preguntas frecuentes y remito continuamente a ellas pone que si lo que sea alguna persona dice oye que yo he cerrado porque tengo algún caso que han cerrado movilidades en octubre de gente que sé que las va a hacer porque sois gente que la mayoría os conozco de muchos años llevamos tiempo trabajando en los proyectos y me dice oye mira es que he cerrado una movilidad con tal centro pero es la primera quincena de octubre digo bueno pero está cerrada y sé que vas a ir salvo que caiga un meteorito entonces evidentemente pues claro se abre esa ventana porque estás en plazo pero en general yo las tengo que cerrar para poderme garantizar que la gestión luego no me no me coma las tengo que cerrar a 30 de septiembre todo lo que podéis hacer antes del 30 de septiembre a mí me facilita mucho excepciones siempre habrá pero no va a ser la norma así no todo el mundo voy a admitir que se me vaya a estar porque no entonces a mí me come luego la gestión y me come el tiempo pero en principio salvo excepciones 30 de septiembre para utilizarlas hola bueno yo quería una señora gracias a las excepciones porque yo no podía estar también en la primera parte de la prioridad a la hora de responder de contarnos esos usos y quería amarilir a ti porque estás ahí pero para que lo hagáis a todo el equipo a Jena o al departamento que ya lo nos han dado a la buena y felicitaros por este trabajazo en qué contigo nos has enseñado y luego lo habéis personalizado a vosotros esto no viene dado así salvo el convenio que viene dado viene una plantilla y luego la ajustamos pues es una cosa del consorcio lo hemos creado en el CRENA los objetivos son del CRENA las necesidades son del CRENA las actividades son del CRENA pero también hay que decir que se pide facilita mucho la vida yo esta mañana he hablado directamente con una compañera tuya con Rosa de control de documentación amabilísima siempre atienden al teléfono a veces cuesta que te cojan eso sí que es cierto pero una vez te han cogido no te sueltan no notas que haya una prisa por colgarte si facilitan mucho siempre están al otro lado del teléfono eso es lo de y si no te cogen a lo que siempre contestan es al correo entonces sí que no me voy a quitar tampoco aquí valor porque aquí hay mucho trabajo muchísimo del CRENA muchísimo personal pero también repito que el CRENA facilita puede ser una CRENA al equipo al CRENA al departamento creo que es una que es estupendo que podamos tener en la barra como así y como como representante del CRENA pues os agradezco que nos hayáis invitado a conocer y estaremos por supuesto muy honrados muy honrados de poder participar en lo que creéis que sea necesario o posible y bueno no quería dejaros felicitaros sinceramente porque me lo habéis aportado la verdad la verdad pues agradeces a veces gracias pues que no soltéis aquí las dudas luego yo no os la voy a contestar el teléfono aviso porque a ver esto es os reúno aquí y os digo las preguntas frecuentes están leedlas y si puede leer las quedan las saltáis aquí si aquí no se sueltan es que no hay es que no hay dudas ¿verdad? entonces está todo clarísimo en cuanto os hagáis por la puerta dime a whatsappear que lo sé ves que bien ves que bien no repito a ver vamos a volver a repetir una parte es muchísima información y yo sé que lo que tenemos es una capacidad de retención todo el mundo esa dirección es un servidor propio en el que he colgado la web hasta que tengamos el dominio del departamento de educación no entréis en esa dirección bueno si entráis la vais a ver o sea no hay nada que ocultar vais a ver lo que os he mostrado pero no va a ser la dirección oficial esta es solamente es un repositorio en crudo para que veáis cómo va a ser el funcionamiento pero estoy esperando que desde el departamento me den el dominio con la web para poder hacer todo ¿vale? sí preguntas frecuentes no preguntas frecuentes en tu caso vienes de Basoco ¿verdad? EMI tiene toda la información tiene todos los enlaces esta es esta es la nuestra lo vais a reconocer porque siempre va a estar el logo del espejo del CRENA en el que te miras y te miran este mapita y aquí vais a ver última actualización el 12 de la noche vais a ver aquí están todas las preguntas yo este enlace os lo he enviado a los centros entonces EMI lo tiene ¿vale? ¿alguna pregunta más? Gracias.